¿Estás durmiendo o durmiendo? No estás durmiendo, no. ¿Eh? No estás durmiendo, no. ¿No estás durmiendo? ¿Cómo estás? ¿Dormida o despierta? ¿Despierta o...? ¿Dormida o soñando? ¿Y estás oyendo el video ahí? Sí, se oye. ¿Se oye bien? ¿Qué te parece que estás durmiendo? ¿Estás durmiendo o despierta? Estás despierta, muchacho. No la estoy dejando hoy el video. La están grabando, miren. Miren, la están grabando, miren. Miren.